Una columna que se llama Los Objetivos del Desarrollo Sustentable Me gusta Así que, Gustavo, buenas tardes Bienvenido, y así como vos en su momento lamentaste que Chicago no ascendiera Yo lamento también que Colón se quede otro añito más ahí en el Nacional B Bienvenido No se puede así, bienvenido Gustavo ¿Todo bien? Bien, acá andamos disfrutando de nada, pero bueno disfrutando de un año más en el ascenso Nosotros también, ojo Está difícil Está difícil, pero hay esperanza Nosotros ya no la tenemos ¿Cómo viene la columna hoy, Gustavo? ¿Qué nos tenés ahí para...? Estamos acá luchando con la Organización de Naciones Unidas otra vez, me van a terminar haciendo una denuncia No, pero son demasiado políticamente correctos como para denunciarte no creo que eso suceda Es cierto, es cierto La columna de hoy como bien lo presentaste se titula Los Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable ¿Qué decirles, colegas? Mira Si ustedes entran a la página de Naciones Unidas y buscan los Objetivos del Desarrollo Sustentable o Sostenible Adiviná Adivinanza para Lucía ¿Cómo se llama la página? A ver, el titulado Pensaba que siempre hablamos algunas lo hablamos que ustedes me entrevistaron y en alguna columna lo hablamos de esto de la importancia que se les da en general en la educación ambiental a las acciones individuales a la despolitización del enfoque ¿Cómo decís que se llama no lo vas a adivinar? No, no, no Me escucha bien La Guía de los Vagos para Salvar al Mundo Ah, mirá Ah, es un montón Me estás jodiendo Me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo Se llama La Guía de los Vagos para Salvar al Mundo Me van a permitir la lectura textual del texto Textual del texto Los Objetivos Mundiales son importantes dice la ONU Esto no lo escribió mi tía lo escribió la ONU Claro ¿Sí? Son objetivos que cambiarán el mundo y para los que será necesaria la cooperación entre los gobiernos las organizaciones internacionales y los líderes mundiales Bien Parece imposible que las personas de a pie puedan influir en algo ¿Van a rendirse sin más? No El cambio empieza por usted Se señala Todos y cada uno de los seres humanos del mundo hasta los más indiferentes y perezosos forman parte de la solución Por suerte dicen hay cosas facilísimas que podemos introducir en nuestra rutina y si todos lo hacemos lograremos grandes cambios No me digas que ahora arranca la lista de volutips de lavate los dientes con la canilla cerrada bañate con un balde No sé ¿Cómo adivinaste? Serían volutips si no fueran que están tomados de la página oficial de las Naciones Unidas ¿No? Yo no me quiero dedicar esta columna a esto pero ¿Qué cosas puede hacer el más perezoso? Hay cuatro niveles de perezosidad digamos El nivel uno se llama cosas que puede hacer desde el sofá Claro ¿No? Esto como era nos olvidan que era la vida de los vagos para salvar al mundo Claro Y por ejemplo ahorrar electricidad ¿No? Desconectando los 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 Por ejemplo dejar de usar los estados de cuenta bancaria en papel y pagar tus facturas a través del teléfono móvil Claro Lo digo ¿No? Comparta no se limite a hacer clic en me gusta Si ve una publicación interesante compártala para que las personas de su red también la vean ¿Sí? Apagé las luces Busca followers también no sabía esto Me está jodiendo No te estoy jodiendo ¿No? Después hay algunas voy a decir algo importante Algunas que están buenas Por ejemplo hay una que dice mantengas informado ¿No? Otra que dice pida a las autoridades locales y nacionales que participen en iniciativas que no dañan a las personas ni el planeta Bueno Me pareció muy simpático por eso quería arrancar por acá esto de de que vos entras a mirar los objetivos del desarrollo sostenible y aparece la guía de los vagos para salvar algo En fin Bueno y como ustedes ya saben porque ya hablamos de esto no me acuerdo si era columna anterior o la anterior a la ONU y a estas organizaciones les encantan los números y las listas ¿No? Bueno y nunca son redondos ¿Viste? Que nunca son ni 20 ni 15 ni 50 ni 100 y en este caso son 17 objetivos de desarrollo sostenible Bien ¿Qué son? Pongo en contexto objetivos que se plantearon en el 2015 lo que se denominó la Agenda 2030 y se postulaba de alguna manera que a lo largo de esos 15 años que seguían por adelante de los cuales ya transcurrimos 10 de esos 15 se tenía que alcanzar a nivel global estos 17 objetivos que vamos a a detallar ahora ¿Cómo creen que no fue? Y yo te diría que no muy bien Yo ya me estoy riendo No muy bien Bueno El primero Rodrigo ayúdame Objetivo del desarrollo sostenible se llama Fin de la pobreza Ah bien Pobreza cero Bien Sí ¿Cómo? Ah conocimos un pobreza cero Sí Pero no pobreza cero porque viene después ¿No? Ahora bien decís ¿Cómo nos habrá ido? ¿Cómo nos habrá ido en los últimos esto se planteó en el 2015 podemos hablar de los últimos 10 años ¿Cómo lo ve? 670 millones de personas viviendo en la extrema pobreza 670 millones de personas Cuando uno lee el informe que presenta Naciones Unidas bueno dicen que se estaba como mejorando un poco la situación y que la aparición del COVID-19 contribuyó a que aumentara la pobreza nuevamente lo cual tiene algo de lógica si uno mira los datos por ejemplo de los países más pobres africanos venían con indicadores mejorando y es cierto que la pandemia de COVID bueno arrojó según la ONU a 90 millones a condiciones de pobreza extrema les doy el dato pobreza extrema para la ONU son personas que sobreviven con menos de 2 dólares con 15 por persona por día no lo pasen a pesos porque nos va si tomamos una familia tipo que tenga un ingreso de 5 dólares más o menos por día estamos más o menos en el salario mínimo vital y móvil de la Argentina lo que para la ONU es la pobreza extrema ¿no? y ni que hablar si lo pasamos a salario docente promedio no por supuesto el segundo objetivo de desarrollo sostenible se llama hambre cero hambre cero ¿cuál era el objetivo? perdónenme que tengo que ir entrando de a uno crear un mundo libre de hambre para 2030 ¿cómo creen que le fue a la ONU? y hay más hambre ahora más hambre que alegría 735 millones de personas que todavía están en estado de lo que la ONU llama hambre crónica ¿sí? y lo peor es que vos decís bueno venían mejorando no uno tiene lo que dice la ONU lo que dice la ONU y que aumentó vertiginosamente en los últimos años especialmente entre el 2019 y el 2023 estamos hablando de 735 millones de personas por lo tanto si el objetivo es hambre cero bueno hay 735 millones de personas de diferencia ¿no? y escuchá este dato 8 mil y pico de millones de personas ¿no? que viven en el mundo 2 mil 400 millones que es un porcentaje muy alto superior al 20% al 25% que enfrentan situación de inseguridad alimentaria de moderada a grave ¿sí? y ese número aumentó en 400 millones desde la pandemia de COVID o sea estamos hablando de que 2 mil 400 millones de personas en el mundo que es un montón atraviesan situación de seguridad de inseguridad alimentaria claro bueno con el la pobreza el fin de la pobreza y el hambre cero no estaría el objetivo número 3 se llama salud y bienestar garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades ¿cómo le habrá ido a la ONU con esto? ¿qué dicen? y considerando que los otros dos es lo mismo formulado de distinta manera mal muy mal muy mal valoran que bueno esto ya lo sabemos el tratamiento eficaz contra el VIH que redujo las muertes en un 52% eso es positivo pero la ONU dice sin embargo todavía persisten las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria especialmente por supuesto siguen poniendo como eje la pandemia de COVID-19 que desnudó tremendas desigualdades ¿no? en el acceso a una salud de calidad me gusta esta palabra porque el otro día la posteaba en las redes sociales dice el texto los objetivos el desarrollo sostenible suponen un compromiso audaz para poner fin a las epidemias de SID tuberculosis malaria y otras enfermedades me encantaría saber qué significa audaz ¿no? a mí me parece que se trata de poner plata ¿no? y dejarse de poder pero ellos saben que es un compromiso audaz no lo saben ¿cómo venimos hasta acá? deprimente pero bien no, no es tremendo yo me acordaba de cuando uno analizaba las cuestiones de la primavera árabe y de cómo se digregaba la sociedad global en ese momento se hablaba de dos mil millones de personas que incluso que incluso hasta uno de los funcionarios del FMI había dicho que eran personas que como que no tenían nada que hacer como que no deberían haber nacido y que está mal que existieran porque era gente que no tenía que estar bueno es bueno saber que 10 años después como dijiste vos ese número subió en 400 millones de personas en vez de solucionar el problema cada vez pasamos más hacia la otra bolsa primavera árabe que es de cada 60 no, no, no ahora 2015 2010 perdón ahora 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 me confundí con otra primavera ¿con qué primavera me confundí? puede ser la primavera de Praga bueno, sí por eso hay una enorme población de descarte ¿no? exactamente porque uno se pone lo que decía Lucila recién son parecidos uno se pone a pensar quiénes son los del hambre cero quiénes son los de la pobreza cero quiénes son los que no y son siempre los mismos claro con resolver uno de esos objetivos resolver los otros dos prácticamente exactamente el objetivo número 4 habla de la educación de calidad lindo para debatir y el texto arranca así el progreso esto lo dicen en el año 2024 el progreso en una educación de calidad ya era más tenso de lo requerido antes de la pandemia dice ONU pero COVID-19 ha tenido efectos devastadores en la educación ¿sí? esto yo también lo posteé hace poco los resultados de las pruebas PISA que las podemos discutir y podemos hacer lo que queramos han empeorado a nivel global sí han empeorado a nivel global y además y además se estima que 84 escuchen esto ¿no? 84 millones 84 millones de niños y jóvenes no van a la escuela no van a la escuela y al menos 380 millones 385 millones lo hacen en condiciones de suma dificultad de aprendizaje y de lograr la alfabetización necesaria para el éxito de su vida son números enormes enormes que más allá del volumen por supuesto que tiene la población global habla de que es un estrepitoso fracaso de la organización de Naciones Unidas como organización sí como gestor como gestor de estos objetivos que bueno no está aparentemente por ahora pasando en India objetivo número 5 quiero acelerar porque si no se nos va a ir un montón de tiempo y nos quedan un montón objetivo número 5 igualdad de géneros entre varones y mujeres como que me hace reír bueno dice dice la ONU que se consiguieron algunos avances durante las últimas décadas pero el mundo está lejos de alcanzar me gusta que son muy autocríticos chicos esto lo quiero decir son muy autocríticos el mundo está lejos de alcanzar la igualdad de género para 2030 y bueno destaca por ejemplo que las mujeres ganan en promedio un 23% menos a igual tarea y que por supuesto tal que ya lo decimos le dedican el triple de horas que los varones al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados respecto de los varones el objetivo número 6 se relaciona con el agua limpia y el saneamiento que tiene que ver con la garantización garantización el garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos los habitantes del mundo horrible lleva a la ONU con esto hablan de que se ha aumentado muchísimo la demanda que el crecimiento demográfico ha presionado mucho sobre eso y adivinen cuánto qué porcentaje de la población actualmente sufre una escasez de agua grave durante al menos un mes al año la mitad chicos 4.100 millones de personas que tienen al menos una vez al año una dificultad grave de acceso al agua potable igual me llama la atención que hace el énfasis o le echa la culpa al crecimiento poblacional y no a la forma de manejo de los recursos llamativo es Maltus 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 el problema es que crecen muchos tienen muchos hijos en cualquier momento le echa la culpa al calentamiento global y ya cerramos tiene muchos hijos y es una forma muy y esto hablando en serio es muy sutil echarle la culpa al crecimiento demográfico porque es cortita la diferencia de echarle mucho la culpa a los países que tienen mayor tasa de crecimiento demográfico y es una forma de decir la culpa de los pobres que tienen muchos hijos claro exactamente está un poco solapado pero bueno no tanto no tanto objetivo número 7 energías no contaminantes garantizar el acceso a la energía asequible segura sostenible y moderna es el objetivo número 7 mal 660 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica vos me decís que Gustavo está mal no te tendrás que haber equivocado como va a haber 660 millones de personas en el mundo que no tienen luz no que tienen no tienen luz están absolutamente por fuera del servicio de energía eléctrica y hay 2000 millones o sea el 25% de la población mundial que todavía depende por supuesto de combustibles y tecnologías muy contaminantes para cocinar o sea que vamos mal y repite lo que hablábamos recién el acceso a la energía aumentó la tasa de acceso a la energía aumentó por el crecimiento poblacional lo que hace que bueno la situación empeore toda la vida por supuesto dicen que es necesario invertir en fuentes de energía limpia la solar la eólica la termal pero bueno evidentemente esto no está sucediendo si ni siquiera tenemos gente que tenga acceso a energía eléctrica con un generador como te dice un motor de nafta ¿no? claro 2000 millones de personas objetivo número 8 llegamos a la mitad crecimiento económico inclusivo sostenible y empleo y trabajo decente para todos bien esa está buena ¿qué dicen? me gusta otro estrepitoso fracaso en puerta no venía bien dice la ONU que es uno de los pocos objetivos que venía bien la tasa de descenso de desempleo había más o menos encaminándose pero la pandemia de COVID hizo que bueno los efectos de la pandemia impactaran la tasa de desempleo mundial y cayó hasta el 6,6% después de 2020 ¿no? ¿qué significa trabajo decente? mejor la definición y se las doy porque si no no vamos a ver claro industria decís me estás cargando no te estoy cargando no te estoy cargando habla de bueno como las industrias deben ir en pos de invertir en tecnologías limpias y bueno no está estaría sucediendo destaca destaca este objetivo que el 95% de la población mundial tiene acceso a una red de banda ancha como bueno parte de uno de parte de lograr cierta democratización del acceso a ciertas tecnologías pero bueno respecto de la sustentabilidad de esa de esa energía y esa industria no tenemos mucho para eso el objetivo número 10 es muy bueno chicos tiene que ver con la reducción de la desigualdad en y entre los países no bueno no dale ya está Vago era el que lo escribió claro no eran los consejos dice la desigualdad por razón de ingresos sexo edad discapacidad orientación sexual raza clase etnia y religión sigue persistiendo en todo el mundo o sea todas todas y habla de la desigualdad como amenaza al desarrollo social ¿no? lo que decíamos antes bueno los mujeres y los niños siguen sin acceso sanitario en muchos lugares y se sigue muriendo gente en el año 2024 compañeros de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tuberculosis tú decís dale ¿en serio que te morí de tuberculosis? sí hay gente que se mueren de tuberculosis habla de las personas mayores los migrantes y los refugiados como aquellos que mayor dificultad tiene a las oportunidades en términos de trabajo ¿no? bueno le está yendo espantosamente mal a la ONU con este objetivo de reducción de las desigualdades objetivo número 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas seguras y sostenibles no no está pasando no estaría pasando sí no no está pasando habla de un crecimiento urbano descontrolado de que por supuesto cada vez mayor cantidad de gente vive en los entornos urbanos esto que ya lo sabemos se cree que para el 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades lo cual es un montón sin embargo por supuesto la ONU dice algo que todos sabemos y los que nos dedicamos a la geografía lo sabemos muchas de estas ciudades no están preparadas para esta urbanización para el desarrollo de viviendas dignas la infraestructura los servicios se ven absolutamente superados lo que provoca crecimiento dice ONU de barrios marginales y de condiciones similares lo cual ya nos habíamos dado cuenta de que las ciudades no están preparadas de hecho la pregunta que se hace la ONU es ¿por qué las ciudades no están preparadas para el futuro? no se pregunta si están o no están se preguntan ¿por qué no? no están preparadas bueno mal el tema de las ciudades sustentables objetivo número 12 producción y consumo sustentable acá claramente nos dicen a nosotros que tenemos que ver de qué manera podemos generar conductas de consumo que sean más sustentables dice que se necesitan siguiendo los parámetros de consumo que tenemos si la población aumentara como se proyecta para el 2050 se van a necesitar tres planetas para proporcionar los recursos naturales que vamos a necesitar para nuestras pautas de consumo que tenemos hoy lo cual esto invita a reducir nuestros niveles de consumo nuestros hábitos y las principales medidas que debemos adoptar tienen que ver con por ejemplo buscar suministros eléctricos más importantes quiero comentar algo que tiene que ver con la alimentación esperen que se me perdió en el texto de todo lo que había destacado pero hablaba de la cantidad de comida que se desperdicia que se tiran algo así como 900 millones de toneladas de comida se tiran que tiene que ver con esto de que nos invitan a que practiquemos tengamos prácticas de consumo mejor el objetivo número 13 el cambio climático y la acción por el clima esa me gusta ahí empiezan con que bueno tenemos que limitar esa cuerda ¿no? de la columna que hablamos de esto otra vez hay que limitar el calentamiento global a 1,5 grados de los niveles preindustriales esto no está no está pasando no está pasando dicen que había cierta reversión hasta el 2019 pero bueno empiezan de vuelta con las épocas más calurosas y que la década 2010-2019 fue la década más calurosa que se haya registrado jamás con incendios forestales huracanes sequías inundaciones y otros desastres naturales la situación bueno no hace falta que yo se los diga está afectando a personas que entre 3.300 y 3.600 millones de personas según la ONU viven en áreas vulnerables a los efectos del cambio climático ¿no? si el otro día me acordaba perdón que te interrumpo me acordaba de Gustavo de vos porque justamente viste que ahora que está resonando muchísimo en los medios el tema de la problemática en Valencia ¿no? con las inundaciones y lo primero que sale es el tema justamente del calentamiento del cambio climático global de calentamiento global es lo primero y es no no es gracioso pero esta esta malintención ¿no? que hay en los medios de comunicar porque en vez de hablar de la falta de organización territorial la falta que fallaron los sistemas de alerta temprana y un montón de cosas que se podrían hablar en esta problemática le pegan al cambio climático global y también en el punto anterior es gracioso entre enormes comillas pensar que te hablan que el problema está en la forma de consumo y en el exceso de producción en este caso con los alimentos por todas las toneladas que se tiran y no hablan del problema de distribución que si solucionaran eso podrían darle pie digamos a los primeros tres puntos que se mencionaron claro ya lo dijo un filósofo argentino contemporáneo que dijo que hay lugares donde sobra y hay lugares donde falta si pusiéramos lo que sobra donde falta tendríamos resuelto el problema el tema que es más difícil tampoco hablan a mí me llama mucho la atención en función de esto que dicen de los enormes problemas que tienen todas las grandes ciudades del mundo en términos de recolección de residuos que eso tiene que ver con inversión que tienen que hacer el Estado y con empresas recolectoras en el caso de Argentina que son empresas privadas hay un enorme problema porque mucha de esa basura que se tira efectivamente es comida que termina recuperándose de alguna manera por gente que vive en la calle o que cartonea o que bueno de alguna manera como yo lo digo siempre la basura es un concepto social ¿no? y entonces lo que es basura para vos no es basura para otros sin embargo es cierto que tenemos un montón de desperdicio que tiene que ver con las prácticas de consumo pero que tiene que ver con la distribución efectivamente y eso no aparece mencionado no aparece mencionado en lo más mínimo me llama la atención vuelvo al tema del cambio climático no me llama la atención digo es interesante el dato de que cuando se afectan grandes ciudades como en este caso la ciudad de Valencia que mencionaba Lucila son millones de personas que se ven afectadas lo que pasó en el horizonte a principio de año y lo que la ONU destaca es que hay entre 3.300 y 3.600 millones de personas que experimentaron alguna algún aumento de la tasa de mortalidad por inundaciones sequías y tormentas ¿cuánto aumentó ese dato? o sea repito porque si no fui claro personas que viven en comunidades donde hay gente que se muere producto de inundaciones sequías y tormentas aumentó 15 veces ese número en los últimos desde 2015 para acá por lo tanto bueno no estaría funcionando el objetivo y por supuesto si nos ponemos a mirar quiénes son esas personas vamos a encontrar que la mayoría de esos 3.600 millones de personas son gente que vive en condiciones de vulnerabilidad de deficiencia habitacional que es lo que es el usuario el número esconde un montón de desigualdades de las cuales estos objetivos no hablan sí claro objetivo número 14 la conservación del ambiente marino y de la vida submarina nos va espantosamente mal se cree que hay 17 millones de toneladas métricas de plástico en los océanos ¿sí? con lo cual bueno hay un problema de contaminación enorme no hablan demasiado de cuáles son las causas o el origen de esos plásticos y habla también de la pesca excesiva ¿no? yo me insisto con el concepto de excesivo para no decir irracional o indiscriminado porque es pesca que está perfectamente discriminada y perfectamente racionalizada pero esta pesca excesiva que también está afectando la biodiversidad de los océanos y que también muestra indicadores de avance en los últimos 10 años principalmente de las pesqueras que vienen de oriente ¿no? de Taiwán de China etc nos quedan 3 vida de ecosistemas terrestres es el objetivo número 15 gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad como dicen que no fue pésimo escuchá Rodrigo escuchá más de 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas se degradan todos los años claro 100 millones de hectáreas por año que son tierras productivas que dejan de serlo y esto afecta según la ONU a 1300 millones de personas y por supuesto chocolate por la noticia decíamos en los 90 la expansión agrícola es el motor directo de casi 90% de la pérdida de las superficies cultivables y de la deforestación a nivel mundial qué decirles compañeros vamos a los últimos dos esperé que justo se me tildó el documento ahí está el número 16 paz justicia e instituciones sólidas no bueno ya está no bueno no hace falta que les diga demasiado está en un cumpleañita la ONU está alarmante porque la ONU se alarma resulta alarmante que en el año 2022 se produjera un aumento más del 50% en el número de muertes de civiles relacionados con los conflictos claro 50% aumentos de civiles que mueren por conflictos armados no leyeron un libro en los últimos 15 años los que están ahí los que escribieron eso ¿por qué decís? no digo por el tema de las características de los conflictos actuales de la conflictividad contemporánea nadie no tuvieron asesores por eso no nos llaman a nosotros si no la ONU estaría mejor por lo menos no dirían esta boludez claro por lo menos digo no pondrían estos objetivos que son que cuando los firmaron en el 2000 pero déjeme terminar y ahora concluyo objetivo número 17 el último alianzas para lograr los objetivos o sea claro para lograr todo esto nos tenemos que aliar y como hicimos la otra vez que hablamos en la última columna ¿qué significa la alianza? bueno que los países desarrollados colaboren con líneas de crédito lo siguen diciendo en el año 2015 ¿sí? para que bueno luchemos juntos por el mismo motivo y tiene que haber movilizar recursos existentes para que los países desarrollados puedan asistir a los menos desarrollados en estos compromisos de aumentar la asistencia para lograr estos objetivos o sea la cooperación la alianza para lograr los objetivos es que los países pobres endeuden ya lo he discutido en otras en otras opciones en definitiva terminada la la cuestión lo que uno mira y que yo quería concluir y debatir con ustedes cuando uno mira estos 17 objetivos que se plantean en el 2015 son objetivos que se plantean y que firman las autoridades más importantes de los países del mundo de todos los países del mundo sabiendo que no los van a cumplir sabiendo que no son objetivos reales sabiendo que no hay una verdadera posibilidad en 15 años reducir la pobreza o el hambre a cero en el mundo la pregunta que yo dejo pendiente si la podemos discutir con ustedes pero para quien está escuchando también es entonces ¿por qué? se juntan y se hacen estas cumbres se está habiendo en este momento una cumbre ambiental en donde se van a firmar una serie de compromisos que finalmente no tienen demasiado asidero en lo que va a pasar en los años siguientes que el próximo año vamos a volver a firmar compromisos parecidos porque no se va a cumplir ninguno donde todos cuando terminan de firmar se abrazan y se celebran y festejan y toman vinitos y lo que uno se pregunta es pero ¿y entonces por qué ha logrado construir? y esto te lo pregunto a vos Rodrigo que te encantan estas reflexiones ¿por qué la ONU ha logrado construir cierto ayudame ¿no? pero como construcción de que va a ser la cooperación internacional motorizada por la ONU la que nos va a sacar adelante los problemas globales cuando está a la vista que esto no ha pasado nunca desde el 45 para aquí así es así que bueno esa fue mi columna la última del año y bueno cuéntenme ¿qué les parece? a mí me quedé yo me quedé pensando con el tema de que cuando uno repasa estos objetivos ¿no? de desarrollo quizás si le prestaran la debida atención al número 16 que era el de los conflictos y las muertes de civiles podrían entender todos los otros porque en parte buena parte precisamente de toda esta conflictividad que tenemos hoy es consecuencia de la necesidad de seguir consumiendo la necesidad de seguir extrayendo las asimetrías que generan por la distribución de comida el mal uso del agua los desplazamientos bla 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 y como esas alianzas que fomentan ellos en el número 17 muchas veces terminan siendo alianzas subestatales que llevan agua para su molino valga la la reiteración y al dejar lugar a esas organizaciones subestatales y transnacionales terminan complicándola con lo cual esta cuestión de la ONU como organismo bueno nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que la ONU es una institución fallida de alguna forma por todo lo que ha pasado y sobre todo todo lo que ha pasado a partir del 70 en adelante en los 40 y pico estuvo muy lindo todo pero después de ahí empezó a resquebrajarse con lo cual sí o sea la ONU sigue teniendo esa chapa pero le falta todo lo demás y creo que cada vez se está viendo más lo ilógico quizás quizás sea bueno el catering y por eso se juntan tantos a hacer estas cumbres yo creo que sí debe ser el mismo que auspicia el catering del protocolo de Kyoto y tantas otras cuestiones yo creo que parte del ilógico es partir de una de una intención de cooperación con un preconcepto de simetría que no existe sí entonces si vos partís porque parece que bueno todos cooperamos porque tenemos relaciones simétricas y pareciera que no entienden que las relaciones entre los estados y hacia adentro los estados son asimétricas porque hay empresas transnacionales porque hay países que son más poderosos que otros entonces las condiciones de negociación cuando no son simétricas no pueden ser gentiles no van a ser gentiles van a ser abusivas siempre van a ser abusivas y eso termina generando esto que vos decís bueno no tienen en cuenta ninguno de los 16 anteriores para entender los conflictos armados que suceden entre los países y no se va a resolver nada y ahora parece que lo van a patear para 2045 como dijeron bueno parece que en 2030 no llegamos lo van a patear para 2045 y Rodrigo, Lucila y Gustavo del 2044 van a estar haciendo esta columna y van a decir fracasos 2060 sí es un enorme fracaso y bueno y me gustaba la idea de conversar con ustedes sobre tratar de entender un poco estos objetivos que son como la panacea de cómo vamos a sacar esto adelante y entenderlo como un enorme fracaso diplomático de Naciones Unidas y que sin embargo y haciendo pie un poco para lo que vamos a hablar más adelante se establecen como una suerte de posverdad en todo este repertorio que anda dando vuelta se establece como posverdad y bueno y en base a eso también generan sus propios negocios pero sí está la verdad que es bueno para seguir debatiendo un reto largo pero me extendí un montón de tiempo perdóneme se ve no, no, no al contrario está buenísimo y además yo creo que es totalmente intencional y juega también de alguna forma subestima a todos los países a toda la población mundial directamente con estos objetivos que tranquilamente podrían salir y sin darlo como algo malo sin decirlo despectivamente podrían salir de una reflexión de un aula de primaria donde le preguntemos a los estudiantes bueno chicos que creen que tendría que pasar para que el mundo sea mejor bueno que no haya hambre que no haya pobreza que no haya guerras no es tan difícil de pensar él podría estar en desacuerdo con eso claro el tema es bueno me planteas toda esta lista para decirme que la solución sería que los países más vulnerables de alguna forma saquen préstamos se endeuden hagan un neoextractivismo de sus recursos para que bueno y entramos otra vez en la misma bola para que dentro de 20 30 años nos juntemos a planear las mismas pelotudeces que son inviables claro ahora no hay 400 hay 800 millones más bueno vamos a esperar 10 añitos más que en 10 años es como el segundo eso es ustedes saben por qué porque los vagos siguiendo claro no apagan la luz cuando se van a exactamente y ponen el aire en 18 en lugar de ponerlo en 24 ahí están exactamente y todo cierra el calor están con el aire en 18 todo cierra en ese sentido es siempre responsabilizar al individuo por sobre la meta real que debería haber bueno pero cuando hablamos cuando Gustavo hizo la columna de calentamiento global pasó lo mismo recae en la culpa en esto de dividirla entre todos y no hacer responsables a los que realmente la tienen y en bajarle el precio al problema y esto es lo último que digo así no les quito más tiempo cuando vos decís que desde la cama siendo un perezoso poder resolver esto le estás bajando el precio al problema y esto es un problema político de inversiones enormes que requiere soluciones políticas y que yo desde mi cama no lo voy a resolver el momento en el que le decís a la gente que aún siendo muy perezosa puede resolver esto echado en su sillón estás bajando en el precio un problema enorme y creo que ahí también está el cambio de foco que decías Rodríguez sí y aparte habilitando a que se perpetúe también yo creo que hoy en día sería ponerle que saquen una película final 2030 y te saquen una película donde todos estos objetivos se cumplan sería más bizarro que una película apocalíptica de esa de 2012 y así sería más extraño ver algo así porque es imposible es más normal que suceda y sí pero sabés que vos mencionás esto de lo bizarro y yo pensaba recién antes de entrar acá la columna pasada hablábamos del ranking mundial de la felicidad creo que los que hicieron el ranking se cagan un poco de risa de esto y yo creo que perdoname pero creo que esto es más bizarro que el ranking de la felicidad y esto es en serio claro eso es lo que le da un nivel más de complejidad y que lo hace más bizarro porque esto está planteado real claro y decís che pero en serio se juntaron a poner esto entre todos los países y gastaron millonadas en hacer esta pelotudez en serio pero bueno nosotros medio como hicieron joda que se ya se quedé caer de risa claro está bien esto es la ONU y bueno quedará quedará ahí el debate abierto y esperemos a ver si si se cumple en el 2045 no me quemé bueno déjenme en el último minutito agradecerles por este espacio bonito que tuvimos a lo largo de todo el año y que la verdad que yo disfruté un montón de preparar estas columnas y de compartirlas con ustedes bueno muchas gracias el placer también es nuestro y bueno nos seguiremos nos seguiremos escuchando 2025 así que bueno Gustavo muchas gracias como siempre y bueno gracias y gracias también porque a pesar de lo catastrófico siempre me termino riendo mucho con esta columna me encanta la disfruto un montón está buenísima así que vamos a ir a recomendar también a los oyentes que te sigan en tus redes para tener este tipo de contenido que también está buenísimo llevarlo al aula y hacer estos estos planteos y estas preguntas acá Gerardo yo sea de paso te agradece por un contenido que estuvo dando hoy en clase que hizo que los pibes ahí queden queden pensando así que que dice gracias educación ambiental en debate y de paso aprovechamos recuerden Gustavo lo pueden encontrar en redes como educación ambiental en debate en instagram en youtube y en un par de libros que editó a lo largo de estos años también así que vayan síganlo compartan y escuchen todos los otros videos que tiene ahí con distintos especialistas en distintas temáticas que son más que interesantes gracias nos vemos bueno nos vemos Gustavo bien estábamos acá con la última columna del año de educación ambiental en radio con Gustavo post-op recuerden 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 que después vamos a dejar colgadito ahí el corte por si quieren volver a escucharlo y como les decíamos también pueden ir a a su canal y ver todos los debates porque esto es una colección de temáticas que van surgiendo y que siempre giran en torno a como nosotros hoy trabajamos la cuestión ambiental sin una pausa estamos acostumbrándonos nos acostumbramos a hacer maratones en este programa prácticamente sin pausas vamos a pasar dos chivos bueno